Nos ha llegado noticia de la desaparición de cinco jóvenes del barrio Arenal, en la comuna número uno del distrito de Barranca Bermeja. Pues desde la diócesis de Barranca Bermeja nos solidarizamos con sus familias, con la onda inquietud que sus familiares tienen y también a las gestiones que el distrito, la administración distrital y autoridades competentes están haciendo para facilitar el retorno de estos jóvenes a casa. Ofrecemos nuestras competencias para acompañar acciones humanitarias tendientes al retorno de estos jóvenes a sus hogares, siempre bajo la coordinación de las autoridades competentes. Pedimos a Dios que nos siga iluminando a través del Espíritu Santo para cultivar en nosotros cada vez más el respeto a la vida y el sentimiento de que toda vida es sagrada porque es don divino.